Entrega de viviendas en Ciudad Nueva, correspondientes a los programas urbanos 38, 39 y 41, el gobernador Beder Herrera encabezó el acto de entrega de 78 nuevas viviendas ubicadas al sur de la ciudad. Fue un buen año y un buen mes este también, más de 300 viviendas en noviembre estamos entregando, fuera de las erradicaciones, que deben ser más o menos otras 100 en toda la provincia, así que entregar en un mes 400 viviendas aproximadamente, era equivalente a una década o más de una década, antes se entregaba por año. Gobierno del Pueblo de La Rioja, estamos cambiando el presente.